Música Yo este año dije, pues yo cada año siembro maíz blanco pero criollo, el maíz colorado, maíz negro, maíz amarillo, son cuatro colores que siembro. Y ese tiempo le dije a mi esposa, ah, pues que alivio el maíz negro, no lo voy a sembrar ya este tiempo. Y dijo ella, no, pues si son unas tortillas las más ricas que hay del maíz negro, ¿por qué no vas a sembrarlo? Y le dije, bueno, voy a sembrar entonces maíz negro también. Ya agarré, aunque sea unos dos litritos de maíz negro y sembré maíz negro, pues ya es muy sabroso el maíz, pues el maíz negro para las tortillas, para los tamales, más que nada los tamales de maíz negro. Lo que más sembré pues fue blanco, eso sembré un poquito más, pero de ahí sembré amarillo y un poco de colorado. Pero todo el tiempo así voy sembrando, voy este, ahora sí que voy este, guardando esas semillas, esas semillas que son nuestras, que son de aquí nosotros, nosotros no son semillas compradas, siempre, entonces las vamos sembrando para irlas, irlas este, conservando esas semillas, no perderlas. Pues hasta la vez seguimos este, conservando los maíces criollos. Es la fortaleza que tenemos nosotros, como campesinos, de sembrar, este, pues, esos maíces criollos que, que pues nos han dado, este, el sustento de la vida. Pues cuando seleccionamos el maíz, la semilla para sembrar, pues lo hacemos ahora sí, que entre los dos, entre la esposa y el esposo, para ponernos de acuerdo a qué clase de maíz, y va a ser maíz colorado, maíz prieto, maíz blanco y pozolero. Allí ya depende de los dos, para el tiempo que viene, para sembrar. Porque el maíz criollo es más, más sabroso, más dulce, y pues, tiene este, un sabor más rico, sea para comer elotes, un atole blanco, o morado, es más, más rico que, que el maíz, que dicen que es de alto rendimiento, pero no, no le acotejan nada. Si de veras, este, quiero comer, ahora sí que tengo que trabajar bien, pues, como me enseñaron mis padres, o mis abuelos, tengo que agarrar la yunta, y sembrar, y dar tierra, y abonar, y endosar, dos pasadas, y así está el suelo, más se afloja, menos hierbas hay, el maíz, más se da. Yo he sembrado siempre el maíz criollo, en tiempo de, de la milpa, cuando está, este, espigando la milpa, allí se ve cuál es el maíz, que sigue siendo criollo, y yo siempre tengo esa experiencia de, 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 de escoger mazorca del centro del, del terreno, que siembro, porque si, si por los lados, lo, lo contamina el, el maíz, que siembran, que venden por kilo, pero en el, yo como, como experiencia, tengo de, de escoger este, mazorca para semillas, del centro del, del terreno, que siembro, y yo el maíz, que he sembrado, ya tiene muchos años, que lo estoy cultivando, y si me, me ha dado bien, este, al desgranarlo, se ve muy bonito el maíz, si es de color, pues se ve bonito, si es blanco, es igual, se ve bonito, porque, este, se ve la mazorca, pues muy bonita, al lado de, de la que siembran, que tiene, pues, etiqueta, entonces, este, pues yo eso, eso ha sido, este, esa ha sido mi experiencia, de, de seguir sembrando, esos maíces, que ahorita, por ejemplo, estoy pisqueando, estoy juntando, mi mazorca, y allí, pues, al desgranarla, pues yo, este, yo mismo selecciono, mi, mi semilla, pero es apartado, de la misma milpa, que siembro, de maíz antiguo, que, que me dejaron, por herencia. ¡Gracias! ¡Gracias!